¡Vamos a hacer retrocesos definitivos! ¡Más risos! Dicомotevelo, ¡Nos vamos a jugar! ¡Errete la botella definitivo! ¡Nos llamamos a este canal! ¡Nadie! Mi nombre creo que te saco en casa ¡A Turkishlet! ¡Errete la botella! ¡Vamos a decirle a Y Gutenberg! ¡Es Super Buama! ¡Errete la boteya! ¡Sí, te jugaron! ¡Errete la boteya! ¡Hijo de mis puta! Te agarreteado por ciento ahora cuando no 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 el efe el 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 por favor el costo la parte la 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 vamos vamos no 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 people com com uh... com efe el 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 y 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